A orillas del río Arlazón, con susurros de viejo romancero, se alza la histórica ciudad de Burgos, cabeza de Castilla y una de las más bellas ciudades de España. Fundada en el 1884 por el conde Diego Rodríguez Porcelo, bajo reinado de Alfonso III, la ciudad de Burgos conserva la impronta de siglos que pusieron en ella sus fundadores. La Catedral Santa María de Burgos, emblema monumental de la ciudad, es una de las joyas del arte gótico español. Su construcción se inició en 1221 por deseos del rey Fernando III y del obispo don Mauricio. Se asienta en parte sobre el antiguo templo románico, erigido en el reinado de Alfonso VI. La fachada principal, abierta a la plaza de Santa María, se organiza en tres tramos de altura. Primero está presidido por las puertas que dan acceso a cada una de las naves. La principal, o del perdón, fue reconstruida en estilo neoclásico en 1790 por Fernando González de Lara. En el cuerpo intermedio consta de un gran rosetón, en el que aparece una estrella davídica. Y en el tercero se abre la Galería de los Reyes, con estatua del siglo XIII. A ambos lados se sitúan las torres, rematadas con la hermosa aguja escalada, realizada por el arquitecto Juan de Colonia, desde mediados del siglo XV. Si bien la basílica se construyó en su mayor parte en el siglo XIII, durante la siguiente secturia experimentó continuos cambios y ampliaciones, especialmente en los siglos XV y XVI, momentos de gran esplendor para la ciudad burgalesa. En el brazo norte del crucero se abre la portada de la coronería o de los apóstoles, cuyas jambas aparece un sovio apostolado que es el que le da nombre. Aunque se reconoce, en nombre de los primeros maestros que intervinieron en su ejecución, probablemente tuvieron un amplio conocimiento de la arquitectura francesa, dadas las semejanzas del templo de Urgalet con catedrales como la de Chartres, Amiens, Reims y Notre-Dame de París. El edificio presenta planta basilical de cruz latina con tres naves. La nave central se encuentra interrumpida por el coro. En su origen estuvo ubicado en la cabecera del templo, pero en el siglo XVI fue trasladado a los pies de la nave mayor. En el lado del Evangelio destaca esta gran capilla de Santa Tecla, levantada gracias al mecenazgo del arzobispo don Manuel Samaniego de Jaca, desde 1731. Se construyó sobre cuatro antiguas capillas góticas, y en ellas destaca un monumental retablo barroco. El claustro gótico, de doble altura, es uno de los mejores ejemplares de España. A este claustro se abren las capillas de Santa Catalina, la del Corpo Cristi, la Sala Capitular y la Capilla de San Jerónimo. La iglesia de San Nicolás se localiza en un emplazamiento privilegiado, en pleno itinerario urbano del Camino de Santiago, y dominando desde la elevada calle de Fernán González, la recoleta Plaza de Santa María, abierta a la catedral. Tiene planta de tres naves, la central de mayor altura, sustentada por cuatro grandes pilares. La iglesia se ilumina a través de sencilla ventana y dos rosetones. El actual templo de San Nicolás pertenece al gótico burgalé, de la segunda mitad del siglo XV.